Música Estamos con el número 2 Música Mi gente, activo aquí con los campeones que llegaron a la bullita Música Estamos aquí, estamos esperando a los corredores Música Aquí, del trabajo para acá, directo Estamos arriba, mira Dándole soporte Dándole soporte a estos Dominican Runners Vienen ahorita con hambre, me dicen que no me fallinaron, pero vienen ahí Música 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 Gracias por ver el video.